Luchy, tengo una buena noticia. Quieren contratar a la orquesta para tocar en un coliseo en Tacna. Justo estaba revisando el contrato. Y yo también tengo una buena noticia. Hay un señor dueño de una empresa que distribuye prendas tejidas y me ha hecho un pedido de 100 bufandas y 50 chompas, todas de colores y diseños diferentes. ¿Tú sabes lo que es eso? Claro, significa que eres la mejor. No sé cómo voy a hacer para cumplir. Voy a tener que contratar a alguien para que me ayude. Pero no importa. Me siento feliz. Yo también me siento feliz por ti. No sé cómo pude ser tan tonto. Cómo pude dejarte a ti, a los chicos, a la familia. La orquesta. Abandonar todo lo que me hace realmente feliz. Pero ya estás de vuelta. Ahora solo queda pensar en el futuro. Exacto. Y he estado pensando mucho en el futuro. En nuestro futuro. Luchy, vuelve conmigo. ¿Qué? Quiero demostrarte cuánto te amo. Volvamos a hacer un matrimonio feliz. No sabes la ilusión que me hace que volvamos a vivir todos juntos. Merecemos una nueva oportunidad. Adiós. Nuestros crocantes de Lugma son un éxito, Panchita. La cafetería de una clínica prestigiosa me ha pedido que la abastezcamos de todos los postres a partir de mañana. ¡Qué buena noticia, Chabelita! Y a que no sabes, ¿sabes lo que me dijeron? Que los suspiros de Lugma vuelan. Ese contrato va a ser un gol de media cacho, Chabelita. No es por nada, pero somos lo máximo. ¿Sí o no? ¿Y eso? Mejor no abras. ¿Quién es? ¡Ay, Sabina! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? ¿Qué, hija? Dime, ¿qué quieres? ¿Por qué estás así? ¡Hija, Sabina! Precioso, ¿por qué no salimos a dar una vuelta un rato? Es un día lindo y... ¿Qué significa esto? Mi amor, eso no es mío. Es de una amiga. ¿Tú me crees idiota? Voté por error un voucher del banco y encontré este frasco vacío en el tacho de basura. Leí las indicaciones. ¿Has estado tomando esto para quedar en cinta? No, mi amor. Yo no he tomado nada. Ya te lo dije. Es de una amiga. ¿Qué amiga? Si tú no tienes amigas. Me has estado engañando, Clarisa. Nosotros quedamos en esperar para tener hijos, pero tú has estado tomando estos suplementos para quedar en cinta y amarrarme. No, no, mi amor. Yo no tomé nada. Créeme, por favor. Respóndeme una cosa. ¿Has estado tomando las píldoras anticonceptivas? ¿Las has tomado? Mi amor, yo te amo. Tú eres mi precioso. Tú eres mi salvador. Y tú eres una mujer que ya no conozco, Clarisa. No confío más en ti. Lo mejor será que terminemos acá. Mario, ¿te volviste loco? Completamente loco. Loco de amor por ti. Mario, por favor. Que nosotros nos llevemos bien no significa que vayamos a volver. Tú eres el padre de mis hijos. Eso jamás cambiará. Pero que volvamos juntos, eso no pasará nunca. Luisa, tú dijiste que me hubieras perdonado. ¿Acaso un gran amor como el nuestro no merece una nueva oportunidad? ¿Un gran amor como el nuestro? Nosotros fuimos felices, pero eso se acabó completamente. Entonces, entonces, déjame enamorarte. Como cuando recién empezábamos, ¿te acuerdas? Volvamos a salir juntos, no sé, para ver qué pasa. Necesitamos recuperar esa magia. Mira, yo creo que no estás entendiendo nada. Mira, nosotros no vamos a volver juntos. Mario, yo te perdoné una vez. Y mira, quizá hasta te perdonaría una segunda. Pero tú, tú te metiste con la mujer de tu hijo. Nos quitaste la casa, querías tener un bebé con Sabrina. Y tú te humillaste, le rogaste para volver con ella ante cámaras. Estaba desesperado, no pensaba. No quería quedarme solo. Estaba dispuesto a hacer lo que Sabrina quisiera para que no me dejara. Quería, quería tener a alguien conmigo. Ah, claro. Y como la sanguijuela te botó por un tubo, entonces vienes a mí, a Luchi. Luchi la bondadosa. Luchi la buena gente. Luchi la sonsonaza. Me volví ciego. Bruto. Luchi, tú eres la única mujer a la que realmente he amado. Ahora lo sé. Qué pena, Mario. Qué pena que te des cuenta tan tarde. Cuando ya no tienes nada, vienes a mí como premio consuelo. No, yo tendría que no quererme y no tener nada de dignidad para volver contigo. Es por él, ¿no? Por el doctorcito René. ¿Estás celoso? Claro que estoy celoso. Me arde la sangre cada vez que te veo con él. ¿Estás enamorada de él? Yo no puedo continuar en una relación así, Clarisa. Tú me has mentido. Quieres quedar en cinta cuando dijimos que no tendríamos hijos. Lo mejor será terminar ahora antes de que todo se ponga peor.